¿Cómo innovo en mi clase? Pues creo que si innovar tiene que ver con producidas condiciones para crear novedad, lo importante es crear un ambiente cordial. Es muy importante que los alumnos se sientan libres en el salón de clase y para innovar yo considero que habría que prohibir el miedo, la represión, los castigos, porque antes que nada el alumno tiene que sentirse como en un espacio, algo así como si fuera su segunda clase, hogar, donde en este ambiente se produce novedad en el pensamiento. La idea básica es pensar lo pensado, por ejemplo, que es lo que sostiene Edgar Morán, y entonces pues innovar tiene que ver con hacer sentir a los alumnos pues una amistad y la amistad lo que te permite es dialogar. Entonces en mi clase pues se crean diálogos filosóficos en donde se plantean preguntas, cuestionamientos, se profundizan los temas y es muy importante entender que innovar tiene que ver con unir tecnología y arte. Y entonces hay que aprovechar todo lo que está en internet porque internet a pesar de que hay muchos que les cuesta trabajo, aceptar el internet es una vía de liberación porque el joven desde su casa, desde un lugar cómodo, en el celular, en un parque puede él adquirir la información. Y nosotros tenemos que estar buscando esa información como profesores para indicarles cuáles son buenas alternativas y tienen que ser a través de videos, series de televisión, páginas, en lo personal tengo un blog en donde les pongo artículos filosóficos y en clase lo que se hace es estar platicando, dialogando acerca de todos estos temas. Es muy importante crear un lugar filosófico, por así decir, que lo que se enseña con la filosofía es amar la verdad, amar la honestidad, a buscar el conocimiento, a buscar una buena vida, a buscar la felicidad y para ello hay que saber cómo funciona el cerebro. Entonces dicen los investigadores en neurociencia que hay que tener contenta la amígdala, es decir, que los jóvenes van a aprender si les emociona lo que están estudiando. Yo esto lo logro en la medida en que los temas siempre los vinculo con la vida cotidiana. Es la filosofía de la vida que nos pudiera llevar a una filosofía que señala a Platón en el banquete que significa erotizar la vida, que implica pues crecer, amar todo lo que hacemos, florecer y esto pues se logra así, logramos emocionar a los muchachos y entonces hay que usar mucho la imaginación, la intuición para que se les facilite poder buscar soluciones a los problemas planteados y entonces podría resumir que innovar significa libertad.